Personaje de Benito Rivers continuará en la serie de Vecinos La trágica muerte del actor Octavio Ocaña causó dolor e indignación en todo México, y un vacío en la serie de Vecinos, de la cual era uno de los protagonistas. Sin embargo, los productores de Televisa encontraron la manera para que Benito Rivers siga en el programa, esa que originalmente se mencionó que dicho personaje sería ocupado por otro actor. Los creadores decidieron que no fuera de esa manera. Pepillo Origel reveló que los productores contaban con un plan para preservar el legado del actor y se decidió que Benito Rivers se irá de vacaciones y su novia solo tendrá contacto con él. Octavio Ocaña perdió la vida el 29 de octubre de 2021 tras una persecución policiaca.